Historias sobre las madres con derechos, y caras de los suscriptores de voz de Reddit. Parte 2. Algo que tengo a aclarar soy mexicano, y aquí las madres son muy discriminatorias pero bueno empecemos esta historia. Están involucrados. Yo, madre con derecho, su niño con derecho, dueño. Bueno esto sucedió en la cuarentena yo estaba caminando en la calle obviamente con cubrebocas al llegar al severpedis y me pudieran sacar copias. Mientras las sacaban madre con derecho, y su niño vienen y se pone en mi lado cuando acaban de sacar mis copias simplemente pago pero madre con derecho me detiene la discusión fue algo así. Madre, disculpe joven. Yo, si pasa algo. Madre, me preguntaba si podías pagar las copias de mi hijo, su hijo parecía tener 10 años, y también tengo que recalcar es que tengo 13 años, y solo tenía 20 pesos ya que eran 10 páginas. Yo, o lo lamento pero no puedo. Madre, pero por qué. Yo, solo tengo 10 pesos y es el cambio que le debo entregar a mi madre también porque lo que pidió fueron de como unos 30 pesos, y no me alcanzan por lo tanto no. Madre, como te atreves a decir no a mi angel el se merece algo gratis de vez en cuando. Niño, si por favor solo paga mis copias. Yo, ya dije que no. Madre, por favor, no traigo dinero. Yo, y ese mi problema. Aquí luego aparece el dueño. Dueño, ¿qué está pasando? Yo, esta loca quiere que pegue por. Madre, me interrumpe, este niño no quiere devolverme mi dinero. Niño, si también nos amenazo con una navaja. Dueño, ¿eso es cierto? Yo, no para nada y si quiere puede ver las cámaras de seguridad, algo que tengo que recalcar es que en los C-versa hay cámaras. Madre con derecho y su niño se quedan en blanco. Luego dueño revisa las cámaras y todo era cierto, todo era mentira, también reviso si tenía algún arma peligrosa. Dueño, señora este chico no hizo nada malo, lamento decir que se vaya. Madre, pero pero las copias de mi hijo. Dueño, tendrá que pagarlas. Madre, no tengo dinero. Dueño, entonces tendrá que irse. Luego madre con derecho y su niño se van con cara de que me pudra en el infierno. Dueño, lamento todo eso joven. Yo, no es nada. Luego dueño me da las copias de madre con derecho ya que mi hermano también iba a la misma escuela después que llegue y le conte a mi padre sobre lo que pasó. Eso resulta que la madre era doña inserta nombre aquí. Esa mujer siempre causa problemas cada vez que puede pero solo lo hace enfrente de personas que parezcan ricas. Algo que decir es que mis padres son farmacéuticos por lo tanto soy conocido como el niño rico de mi escuela. Bueno fin de la historia. Una vez fui a un supermercado para ir a comprar un regalo para mi hermano, y como mi familia era un poco rica, le compré un cochecito donde te puedes subir y conducirlo. Y si, estaba caro. En eso madre con derecho aparece y la conversación es la siguiente. Madre, oye puedes comprarle uno también a mi hijo. Ni, que se veía de unos 7 años, cómpramelo. Yo, confundido le digo, perdón señora este es para mi hermano que hoy ha cumplido años. Madre, él no se lo merece, mi hijo sacó bien en la escuela así que le prometí darle un cochecito, así que cómpraselo. Yo, señora lo siento, pero no, ¿por qué? Madre, me interrumpe, cómpraselo. No se ha sigo esta. En ese momento estaba enojado porque tengo problemas de ira, y para no hacer problemas me echa a correr a la caja registradora, y vi a madre con derecho persiguiéndome con su mocoso. Cambié de opinión y fui con la policía. Cuando llegué le dije esto. Yo, Poli, una señora no me dé. Madre, me interrumpe, Poli, este señor no me dejó de acosar a mí y a mi hijo. Niño, sí, Poli arrestélo. Poli, ¿eso es cierto? Yo, no Poli si no hay que ver las cámaras. Vi a la madre con derecho asustada agarro a su hijo y se echó a correr, el Poli la atrapó y la metieron a la cárcel porque también tenía tres cargos. No sé qué le pasó al niño pero no me importa, al final me dieron un pequeño un chocolate por las molestias, pague lo que tenía que comprar, y le di el regalo a mi hermanito, le gustó mucho, le dije a mis papás lo que pasó es echaron a reír conmigo, gracias por leer. Padre con derecho me insulta a mí, y mi compañera porque el sistema no permite cancelar la orden después de pagar. Un poco de contexto trabajo en una nidería en un centro comercial, no es un local en sí, es una isla en el centro de la plaza. Tengo 17 y estaba con mi compañera que tiene depresión, y otros problemas emocionales gracias a su infancia en resumen es frágil, pero es muy linda y amable, la conozco desde la secundaria cuando ambas nos hacían bullying. Yo estaba en caja y mi compañera servía. El elenco es, padre con derecho, su niño, como 8 años, él no hizo nada, compañera, yo. Era un día muy ocupado y pasó antes de la cuarentena, en eso llega padre con derecho, parecía normal. Padre con derecho, te ordeno un vaso chico. Yo, claro, ¿sería todo? Padre, sí. Mi compañera agarra el vaso y pregunta el sabor, cabe aclarar que los vasos estaban a la vista de todos, y en la pantalla y en el cartel. Niño, de chocolate. Compañera, está bien, le empiezas a servir. En eso el padre se voltea a mí y me dice, padre, me lo podrías cambiar a uno mediano. Yo, no puedo, usted ya pagó. Faltaba media hora para cerrar y no tengo acceso a cancelar pedido, la única es mi jefa que estaba en su luna de miel. Padre, cáncela lo y ya. Yo, no puedo, el sistema no tiene esa función. Padre, ¿por qué rayos no? Yo, no lo sé, pero por eso se les pregunta si será todo antes de pagar. Padre, cámbialo al fin y al cabo son 10 pesos de diferencia. Yo, no puedo, aunque esa es la diferencia si aceptara a mí me descontarán el otro vaso porque faltaría dinero en la caja. Padre, no seas estúpida, si el vaso aún lo tendrás. Yo, aún así, me descontarían de mi salario porque está en el sistema. Padre, ¿y por qué no sirven antes de pagar? Yo, porque ya antes han habido problemas por eso, porque se echa a correr o porque la tarjeta no pasa. Padre, no me importa exijo que me lo cambies, y si no regresarme el dinero, y aquí te dejo este vaso prefiero no tener nada que venga de ti. Mi compañera ya tenía los ojos llorosos, y a mí ya me ardía la sangre, le quería golpear, llevaba un año trabajando ahí, nunca me había topado con un padre con derecho, y los puestos de al lado también le querían saltar. Respire y le dije, yo, que está usted diciendo, he sido muy paciente con usted, y entienda que no es mi culpa que el sistema no funcione como usted quiera, además que es la primera persona que me grita y está haciendo todo este escándalo, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Mejor retírese, y si vuelve no tendrá servicio de nuestra parte. Ya lo atendí, pago, tienes un nieve, adiós que tenga buen día. Padre con derecho toma a su niño y se va entre dientes y maldiciendo. Mi compañera se colapsó y yo la abrase, y llegaron vecinos de los otros negocios a calmarla mientras yo atendía a otras personas que llegaron y levantaron el ánimo, también me sentía mal pero me contuve por mi amiga. Fueron muy amables conmigo y mi compañera, dejé que ella se fuera antes para que se relajara y termine el turno, al día siguiente nos dieron un peluche a cada una a la vecina de al lado que le mentó la madre al padre con derecho cuando se fue. Hasta aquí la historia, espero que les haya gustado. Hola. Esta es mi historia, soy un hombre de 29 años y tengo dos hermosas hijas. Un día que íbamos a una plaza comercial para comer en un lugar que una de mis hijas había dicho hace mucho porque anteriormente habíamos venido, y fue cuando vio el restaurante y se le quedó, entonces entramos después de un rato conseguimos una mesa para tres fuimos, y nos sentamos después de un rato llegó una empleada a recibir nuestra orden, pedimos tres platos de macarrones con queso, y trocitos de carne y dijeron que se iban a tardar porque esta comida es de tiempo y dije que esperaríamos, otra cosa es que una de mis hijas tiene problemas de sensibilidad en la piel, y se le irrita muy frecuentemente, y justo ese día cuando esperábamos me dijo que la ardía en una parte, y fuimos al baño para tratarla, y antes de eso le dije a mi segunda hija que se quedara en la mesa para recibir la orden y apartar la mesa, y entonces salimos del baño y mi hija la que cuidaba la mesa estaba esperándonos en la puerta del baño, y le dije porque se fue de la mesa no estaba enojado solo algo desconectado, y ella me dijo que una señora la quinto agarrándola del brazo, y quitándola sin preguntar nada esto, y la chequé y vi algo que me enojo demasiado fue que tenía una marca de una mano en su brazo demasiado marcada esto es mis hijas son de una tez muy blanca, y no lo digo por arrogancia sino que su madre es así, ella por X razón no está con nosotros, entonces le dije que si le dolió y me dijo que si, no me consideren mala persona pero me irritó muy fácil, y más cuando se trata de ellas entonces fuimos, y vi una mujer sentada en nuestra mesa como si nada, y entonces llegamos y le digo señora porque está en nuestra mesa ella contesta tu mesa yo estaba aquí antes que tú en este momento no había visto a mis hijas porque estaban atrás de mi, y entonces le digo eso es mentira yo aparte esta mesa mucho antes que usted ella dice eso no es cierto, y le digo si lo es porque deje a una de mis hijas aquí y ella me dijo que tú, se lo digo claramente irritado, la quitaste de una manera muy brusca, y la lastimaste y es ahí cuando se percata de ellas, y dice pero yo y mi hijo estamos cansados yo digo perdón pero no incumbe nosotros estábamos aquí primero, y levántate de mi mesa o te quitaré como tú a mi hija, y en este momento llega el gerente, y pregunta cual es el problema ella dice este hombre quiere quitarnos a mi y a mi hijo de nuestra me, la interrumpo, cállate habladora tu quitaste a mi hija de una manera muy fea, y haré lo mismo contigo el gerente interviene cálmense los dos por favor, y en eso llega una empleada la misma de nuestra orden, y dice es cierto ley estaba antes aquí con sus hijas, y esa mujer quitó a la niña casi tirándola, y entonces de repente la mujer se levanta con su hijo y dice no aguantan nada, y no me faltaban ganas para darle un puñetazo en la cara y entonces se fue, después de eso el gerente se disculpó por eso, y nos compensó dándonos tres bebidas gratis y bono en las órdenes, seguimos visitando el restaurante y corrió un chisme diciendo que la mujer fue castigada por estacionarse en un lugar de discapacitados, y poner pretextos y no hemos sabido de ella hasta ahora, bueno aquí va mi historia, los personajes son, yo, mi papá y la Karen, mi papá tiene una tienda junto con mi tío, y esa vez yo fui con mi papá para trabajar, y tener algo de dinero para comprarme algo que una amiga mía estaba vendiendo, esto sucedió en cuarentena, yo tenía mi máscara y mis guantes, mi papá me puso a meter coca cola, entra una señora con lo típico de Karen, la señora fue a donde las cocas, y le dije que las cosas están calientes, y solo me vio y volvió a agarrar la coca, va para pagar con mi papá yo me entretengo con las papás y la señora comienza a gritar, yo me acerco para atenderla porque mi papá tiene el pie mal y me dijo, Karen, dame una coca más fría y ni creas que te la voy a pagar, yo, señora yo le dije que las cocas estaban calientes, y si encontrará una fría tendría que pagar por esa coca, Karen, pues me vale virga, mi papá se levanta con su pie malo y pregunta, papá, que está pasando señora, Karen, su gato no me quiero dar una coca más fría, en serio ella me llamó gato, papá, lo siento, pero no le dije gato a mi hijo y no hay cocas más frías, ella empujó a mi papá y pues se cayó con suerte lo agarré, Karen con su cara de victoria, yo le grité, yo, salga de la tienda y dejé la pota coca, ella dejó la coca y salió de la tienda sin antes decirnos que nos iba a demandar, dos días después mi papá me dijo lo que mi tío le dijo, que la señora volvió y le sacó la el aire a unas papas, y exigió otras y que no las iba a pagar, mi tío le dijo que no podía hacer eso, ella dejó las papas, y le gritó a mi tío los voy a demandar, y se salió de la tienda y hace una semana de eso y no hemos sabido de ella, gracias por leer. ¿Quieres tu historia en el próximo vídeo? Escríbelo en los comentarios de este vídeo.